El periodista necesita hoy un titular y mañana otro, en general. A veces tenemos unas semanas y trabajamos en una revista o un mes, pero no más allá de esto. Esto plantea a veces también problemas en esta recontextualización. Esta simplificación excesiva hace que a veces se exprese al periodista como alguien un poco ignorante, que transmite mensajes demasiado simplificados, como Richard Feynman, premio Nobel de Física del 65. La periodista se le acerca y le pregunta, es una anécdota real, ¿me puede usted explicar brevemente la investigación que le ha llevado a obtener el premio Nobel? Dice, si yo le pudiera explicar mis trabajos en dos minutos, dos minutos es un tiempo extensísimo en televisión, os podéis imaginar, seguro que hoy no sería premio Nobel.